No había nada para comer en casa y quería venir Un pollo de rostecería repleto de grasa, repleto de grasa ¡Repleto de grasa! ¡Repleto de grasa! ¡Repleto de grasa! ¡Repleto de grasa! ¡Rica grasa! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo! ¡Rica grasa! Puse mi sachiche entre dos panes y no pude resistir Fui a la heladera a buscar un poco de grasa y sin duda ríe de ti Se me fue la mano un toque, pero estaba rica igual Me mezclé un poco de mostaza con la rica grasa Y quedó muy grasa, lleno de grasa ¡Repleto de grasa! ¡Repleto de grasa! ¡Repleto de grasa! ¡Repleto de grasa! ¡Rica grasa! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo! ¡Rica grasa! Fui al momento me nací, mostré mi tarjeta, me dieron la hamburguesa gratis y me la comí Que bastaba yo, que esa hamburguesa me intoxicó Pero quise una masa y en medio de un año de hamburguesas repletas de grasa Repletas de grasa, repletas de grasa, repletas de grasa Rica grasa, no me dejes solos, no me dejes solos Rica grasa, rica grasa, me enamoré de vos Y ahora estoy solo, ahora estoy lloco, ahora estoy Repleto de grasa, repleto de grasa 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 Y ahora estoy lloco